Este miércoles en las instalaciones del Ministerio de Educación Pública en San Isidro del General, se realizó el primer diálogo interreligioso y ecuménico por la paz, una actividad que respondió a lo propuesto por la Semana Nacional de Educación Religiosa 2024 y en las líneas de acción de la Pastoral Educativa Regional. Es algo muy, muy importante, bueno, hemos hecho esto varias veces en San José y lo cual que es en cualquier país se encuentra en la capital muchas actividades para dar a conocer lo que es las diferencias, tanto como las diferencias de credo y la intervención, digamos, de algunas religiones que se encuentran ahorita en el país. Sin embargo, lo que se estaba hablando ahorita con el padre también, que nuestro deber, tenemos que ir más allá que el capital porque los chicos aquí se sienten como un poco marginados o no tienen el conocimiento suficiente para saber que se encuentran varios credos en el país y darles a conocer qué es y qué creemos y en qué consiste el Islam, por ejemplo, es algo muy, muy importante también. Es importante que todos comprendamos que la educación religiosa es una oportunidad para educar para la paz, porque la paz nace en el interior, no es solo un asunto, digamos, de ir en contra de la guerra, cosas así, manifestaciones, sino es que en cada ser humano tiene que brotar esa paz. A mí me parece que es una gran oportunidad para que en las escuelas, en los colegios se fomente la educación para la paz y eso es lo que se quiere hacer con esta actividad, con este diálogo. Y de manera especial que las religiones todas compartamos el don que viene de Dios, de la paz, de poder que todos nos sintamos en paz y podamos manifestarle eso a todos los demás. Entonces, la experiencia es esa, ¿verdad? Una invitación a que vivimos en medio de una violencia enorme. Yo creo que todos estamos, todos los chicos, estamos aquí en Pérez de León también, todos impresionados de lo que está pasando en el país, ¿verdad? Y yo creo que es eso, hay que volver a ese don que viene de Dios. Pero a Jesús se aparece y lo primero que dice a los apóstoles, a los resucitados, el capítulo 20 de San Juan es, la paz esté con ustedes. Esta actividad está dentro de la programación de la Semana de Educación Religiosa. Durante esta semana, primera semana de junio, a nivel nacional festejamos la Semana Nacional de Educación Religiosa. Ya está calendario escolar MEP y en particular hoy hemos querido como dirección regional darle un matiz importante. La educación religiosa es inclusiva, es para todos y para todas. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, en este marco hemos festejado con este diálogo interreligioso por la paz. Hemos invitado personas importantes a nivel de Costa Rica, asambleas evangélicas, la parte de musulmán, la parte judía, la parte budista, la parte católica. Pero, obviamente, la intención nuestra no es buscar diferencias, es buscar armonía, es buscar unidad y decirle al mundo, como dice el lema de esta semana, que es Educación Religiosa, una asignatura para aprender a vivir en paz. Es gestionar eso entre los estudiantes, entre los padres y madres de familia. Para lo que resta de esta semana también hay actividades programadas. Durante esta semana, efectivamente, bueno, hemos iniciado el día lunes con la apertura, el acto inaugural que tuvimos presentación a nivel nacional del Ministerio de Educación Pública. Ayer martes tuvimos una actividad maravillosa en una de las instituciones del Circuito 03, donde hicimos un festival de la paz. Hoy tenemos este diálogo interreligioso. Mañana jueves, a las 6 de la tarde, en el Complejo Cultural, acá de Pérez Celedón, tenemos un concierto por la paz. Nos hemos unido cantantes católicos, no creyentes, cristianos, personas del Ministerio de Danza de diferentes iglesias, a las 6 de la tarde. Y el viernes cerraremos con un encuentro para docentes en el Circuito 03, en la Escuela Los Ángeles. Una interesante actividad en esta semana de la Educación Religiosa 2024.